Música Hemos venido hoy hasta La Calzada, uno de los barrios más conocidos y populares de Gijón. Aquí es donde conoceremos un salón de belleza, una tienda de moda, una tienda de complementos de pesca y un bar muy original. No perdamos más el tiempo y acompañarme. Música Históricamente La Calzada ha sido el barrio obrero de la ciudad de Gijón, donde se agrupaban antiguamente los trabajadores de los múltiples astilleros que poseía la ciudad, también trabajadores de la cirurgia y de numerosas industrias que tenían aquí en Gijón. Esto configuró La Calzada como un barrio inquieto y reivindicativo, con un gran sentimiento vecinal. Con el paso de los años y la reconversión industrial, La Calzada se fue convirtiendo poco a poco en un barrio y una zona de servicios. Música Haciendo un salón de belleza que se llama Magaluc, donde lo más importante es el cuidado personal de sus clientas. Y hoy estoy yo en esos días que me apetece que mimen un poquito, así que vamos, ¡acompáñanos! Música Hola Patriz, vengo porque mira, estoy yo en estos días que me apetece que me mimen, que me toquen, que me hagan algo. ¿Tú qué me recomiendas? Porque tienes un centro de estética de belleza precioso, o sea, llama mucho la atención. Me apetece a mí que me hagas algo, ¿qué me recomiendas? Para una melena como la tuya, que también he de decirte que ahora mismo las melenas maxilargas no son tendencia. ¡Uy! Eso mismo. Para una melena como la tuya, un spa. Nosotras trabajamos un tratamiento reconstructor, que lo que hace es devolverle al cabello lo que un cabello natural tendría. Es decir, a base de los servicios técnicos, de las planchas, los sacadores, de las que todos abusamos, lo que vamos haciendo es ir dejando el cabello por dentro hueco. Con el spa le vamos a aportar las sales minerales que un cabello tiene en su estado natural, esos aminoácidos que forman la proteína de queratina y los carbohidratos. Es un tratamiento que se nota desde la primera aplicación porque lleva la coenzima Q10, que todos la conocemos, si hay alguna firma o alguna crema que la llevaba. La Q10 lo que hace es actuar como catalizador, acelera ese proceso de regeneración de células. Y los tratamientos que hasta ahora teníamos en el mercado, pues que eran visibles a partir de una tercera, cuarta, quinta aplicación, en un solo tratamiento tú puedes notar esa diferencia. Un cabello, no es tu caso, que el cabello lo tienes bonito y sano, un cabello que partiera en una sola aplicación de spa dejaría de partir. O sea, me va a poner en tus manos ahora mismo, pero antes cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas aquí en la cazada con Magaluc? En julio hicimos dos años, llevamos dos años y medio ya. ¿Estás contenta con las 30? Ahora estoy muy contenta, sí. Bueno, yo soy del barrio de toda la vida, estoy encantada y considero que es un barrio que tiene mucho movimiento, mucho comercio, es un barrio muy grande y la gente de la cazada somos un poco clasistas. Generalmente cuando lo tenemos en el barrio bajamos muy poco a Gijón. Porque aquí en Magaluc, ¿tú conoces a todas las clientas que vienen y sabes lo que necesitan cada una o te viene cada vez más gente de fuera? Seguimos teniendo mucha gente nueva. Este último mes de diciembre, que diciembre es un mes por naturaleza de mucho trabajo en los salones, seguimos haciendo fichas de color nueva y seguimos conociendo gente. Explícame un poquito, ¿cuáles son los servicios que ofrecéis aquí? Nosotras hacemos exclusivamente peluquería y de belleza solamente trabajamos depilación facial y maquillaje, que sí considero que es un punto fuerte para nosotras en el salón. Dentro de la gama de peluquería, por supuesto lo trabajamos todos, tenemos distintos tratamientos para el cuidado del cabello, que para nosotros es primordial, súper importante cuidar el cabello al máximo, tanto con los productos que utilizamos para el color como la línea de tratamiento que tenemos. Dentro del maquillaje también tenemos alguna innovación, este año como novedad vamos a incluir las extensiones de pestañas, que creemos que es un mundo que tiene muchísimo crecimiento y creo que es muy importante en el maquillaje, y trabajamos los tensores de Mark Trainer. Los tensores de Mark Trainer es un lifting momentáneo, en el que a lo mejor en una ocasión especial, pues cuando a las señoras se les casa un hijo, que es así como un momento en el que quieren estar súper bonitas, se les tensa, son unas pegatinas que llevan unas gomas que van totalmente cubiertas, que no se nota absolutamente nada, y bien, nos puede desde achinar o afilar un poquito los ojos, hasta hacer eso, un lifting momentáneo, en el que si te llegas a cansar de ello, con quitar las gomitas y demás, sigas quedando maquillada. Interesante. Aquí en la calzada y en Gijón en general hay muchísimas peluquerías. ¿Qué hay que hacer para diferenciarse del resto? Porque lo tienes lleno a primera hora de la mañana, entonces algo tienes que hacer. Nosotras, para mí o personalmente, mi filosofía a la hora de trabajar es cuidar el cabello al máximo, lo vuelvo a repetir, es súper importante el producto que se utiliza. Ahora, trabajamos productos que no tienen amoníaco, decoloraciones sin amoníaco, líquidos de moldeador, que son productos muy agresivos sin amoníaco y sin ácido teoglicólico, y el cuidar el detalle, cuidar el detalle al máximo con ellas, el intentar tener un tratamiento personalizado, que no pasen frío, la mantita, el saquito térmico, un café, en verano que hace calor, pues una limonada, intentar cuidarlas, tener detalles con ellas, que cuando vengan a la pelu no sea como un momento de te tiño, te corto, te peino súper rápido y otra, y que puedan venir y estar tranquilas, relajadas, que haya un ambiente sosegado. ¿Para ti lo más importante en el cuidado personal de las mujeres, entonces, es el pelo? Vamos a ver, yo o yo, cuando nosotras tenemos un día bajo, estás baja de moral, lo primero que piensas es, y no me encuentro, el darte un cambio, o el verte peinada, maquillada y arreglada, te sube el estado de ánimo, sin lugar a duda, es decir, tú puedes ir divina de la muerte vestida, si no vas bien peinada, no llevas el pelo arreglado y un zapato bonito, no vas arreglada. Patriz, me apetece muchísimo que me hagas ese tratamiento spa que me has comentado. Vamos allá. Patriz, me apetece muchísimo que me hagas ese tratamiento. Pues ahora que ya me ha mimado un poquito el pelo, os voy a llevar a una tienda de ropa muy conocida aquí en la calzada, se llama Ilma Moda. Además, he entrado en su Facebook y me he entrado que empezaron las rebajas, así que vamos a conocerla. Hola Lidia, tienes una tienda enorme. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en la calzada? Hola, pues desde el año 82 que estamos aquí en la calzada y este año inauguramos la segunda planta, donde tenemos todo lo de comunión, también de fiesta. Claro, porque aquí en Ilma podemos encontrar todo tipo de ropa, hay ropa para salir a la calle cada día, tienes muchísimos vestidos de fiesta y lo que estamos viendo, mucha comunión tanto para niños como para niñas, ¿no? Exacto, sí. ¿Cuáles son las tendencias para este nuevo año de comunión? ¿Me podías explicar un poquito? Pues como novedad de este año tenemos un traje marinero en gris, también trajes de niña de manga tres cuartos y vestidito de encaje, coronas de flores que vienen muy de tendencia y bueno, también los clásicos, ¿no? Que siempre están ahí. Supongo que cuando las niñas vienen con sus padres para comprar el vestido de la comunión, suben a esta planta de arriba y ven como, se sienten como princesas, ¿no? ¿Son ellas las que eligen o son los padres? Un poco, 50-50. Pero bueno, la niña o el niño tiene que encontrarse a gusto porque es quien lo va a llevar ese día. ¿Las niñas optan más por el blanco nuclear o ya tiran a otros tronos de vestido? Cada vez menos el blanco. Quizás un blanco roto le suele gustar más, pero tenemos todas las opciones para que tengan donde escoger. ¿Los vestidos, tanto para niña como los trajes de niño, dónde los fabrican? Aquí en España. Todas las casas que tenemos, tanto de comunión como de fiesta, ropa casual, es todo fabricante español con muy buena calidad-precio. Y supongo que tienes a todo el público de la calzada, o sea que eres muy conocida en la calzada, en Gijón y en Asturias, ¿verdad? ¿Desde dónde te viene la gente? Pues desde todos los puntos de Asturias, de Tineo, vienen desde Mieres, también de Santander, de fuera de Asturias, un poco de todo. ¿Cuándo te empiezan a venir a por los trajes de comunión? ¿En qué mes notas más? Pues ahora a lo largo de enero y en febrero, es cuando viene casi todo el mundo, comenzamos el día de la cabalgata de Reyes a poner el escaparate, porque bueno, ese día hay muchos niños y nada. Lidia, ¿me llevas a ver también los trajes de fiesta, a ver qué encontramos? Sí, cómo no. Estamos aquí en la parte de fiesta, tienes vestidos de todos los modelos, largos, cortos, con pedrería, sin pedrería. Estaba yo pensando, de aquí una invitada a una boda, sale ya para ir directo a la boda, con zapatos, bolsos, tienes de todo. Sí, sí, sí. Lo ponemos muy fácil a los clientes y tenemos vestidos preciosos, tanto sencillos que luego quieran aprovechar, que muchas veces no quieren comprarlos solo para ese día, como para madrinas, hermanas. Y tienes tocados también. Sí, 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 sí. Bisutería también y zapatos. Lidia, ¿he visto en el Facebook que empezabais con las rebajas? Este ambiente de las rebajas, de la gente querer comprar un poco más barato, ¿tú lo notas? Sí, sí, sí. ¿Cara la fiesta más? Bueno, hay de todo un poco. En fiesta tenemos el 20 y el 50%, en vestidos y trajes, o sea que pueden aprovechar. ¿20 y 50% ya desde el principio? Sí, sí, sí. Toda la temporada de rebajas está el 29 de febrero. ¿Qué novedades tenemos en los vestidos de fiesta este año? Pues viene de todo. Gasas, muchos encajes con pedrería cada vez más. Y bueno, de todo, de todo. Un poco. Todos los colores rojos, azulones, turquesas. ¿Tú cuál dirías que es el color de moda para este año? ¿Puedes arriesgar? ¿O es difícil todavía? Es muy difícil, muy difícil. Los tonos pastel se siguen llevando mucho. En cuanto a la ropa de calle también, ¿para qué edad es esta comprendida? ¿Tienes de todo? ¿O es solo más enfocado a señoras? Tenemos de todo. Desde vestiditos para graduaciones, como para invitados a comuniones, a bodas, eventos también. Claro, cuando aquí compráis un vestido, para el tema de arreglar, si lo quieren un poquito más corto o más entallado también. Nosotros tenemos taller propio, entonces no tiene por qué llevar la prenda tal cual. Se puede añadir mangas, modificar al gusto del cliente. Y la moda es tanto para mujer como para hombre. También tenéis trajes de hombre. Sí, sí, sí. Tanto traje ya que viene completo, con su chaleco y todo, o combinación de pantalón con americana, así un poco más informal. Los zapatos que tenéis para los eventos de fiesta también, ¿son de fabricación española también? Sí, sí, sí. Además, la gente está muy cómoda porque son, la verdad, que comodísimos. Lidia, ¿tenéis página web, redes sociales? Sí, bueno, la página web ahora mismo está en construcción, pero en el Facebook colgamos casi diariamente las novedades y pueden consultar allí. Pues anima a tú misma, a la gente a venir a verte aquí, que ya sé que tienes muchas clientas, pero bueno, porque si viene alguien más, ¿no? Cómo no, que vengan a conocer la tienda y seguro que salen encantados de aquí. Muy bien, Lidia, voy a echar un vistazo a ver si encuentro algo para aprovechar las rebajas, ¿no? Claro que sí. Por cierto, Lidia, te quería preguntar, ¿el horario de la tienda? Sí, por las mañanas de 10 a 1 y media y por las tardes de 5 a 8, de lunes a sábado también. Ah, los sábados abrís todo el día. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Me encanta. Pues con el tratamiento del pelo y algunas compras de las rebajas, nos vamos ahora a visitar una tienda de pesca. Algo a lo que no estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Pero estoy segura de que a los amantes del mar y de la pesca les encanta conocer esta tienda que se encuentra aquí en el barrio de la Calzada de Gijón. Se llama Rep Naval y allí nos espera Andrés para explicarnos cómo va la tienda. Andrés, casi 50 años de tienda. ¿Cómo se hace para perdurar en el tiempo con un negocio hoy en día? Uf, sudando, con mucho sacrificio, con mucha dedicación, echándole horas y sobre todo con mucho cariño, mucho cariño. Tiene que gustarte lo que haces, dedicarte a ello y poner toda la carne en el asador. Estamos acostumbrados a ver muchos negocios, sobre todo aquí en Gijón. Lo que pasa es que es un poco inusual ver una tienda de pesca. ¿De dónde surgió la idea y cómo se lleva una tienda de pesca? Es un negocio de familia. Mi padre vino de Palencia, es palentino, y no se le ocurrió más que dedicarse al mar, aunque parezca chocante. Y bueno, él empezó, yo continué. Él lo puso muy en plan industrial. Nosotros, con la primera crisis del 92, empezamos a cambiar un poco la torna hacia el deportivo, porque el sector no daba. Y luego, al final, con la vuelta de la crisis se volvió lo contrario. Tienes que volverte más al profesional y centrarte algo menos en el deportivo. Y vas rotando, dedicando una cosa luego a otra, innovándote. Metes electrónica, metes temas de seguridad, vas creciendo. No te puedes quedar quieto nunca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta tienda? Pues mira, desde un anzuelo, hasta un equipo electrónico, hasta todo tipo de seguridad para tu barco, como balsas a la vida, radiadoritas, chalecos, etcétera, acastillaje. Todo lo que necesite un barco, todo lo que necesita un pescador, nosotros lo tenemos. Y también, a simple vista, o sea, mucho de pescadores, de marineros, de barcos y tal, pero también vendéis cosas para surferos, ¿no? Para toda la gente que se dedica al mar. Vendemos de todo. Tenemos otra tienda también en el centro de Gijón que vende ropa náutica, vendemos algo de neoprenos, como anécdota, te puedo decir que llevamos tiempo vendiendo las gafas de sol para todos los socorristas de la playa de Gijón. Y bueno, pues, nuestra vida es el mar. Yo siempre, es como un eslogan, ¿no? Nuestra vida es el mar. Entonces, todo lo que tenga que ver con la mar, con el agua, con lo que puedas salir del mar, con lo que puedas meter en el mar, pues esa es nuestra vida. O sea, una tienda ideal para toda la gente que se dedica al mar. Porque, claro, los clientes que tienes tienen que ser marineros, pescadores, amantes del mar. Bueno, y gente que le gusta, no solo eso, gente que le gusta, pues, la forma de vestir marinera, ¿no? O las pulseritas que tenemos en la tienda de Gijón, colgantitos, todo tema de moda marinera. Somos un negocio abierto a todo. Andrés, ¿qué me dirías tú que es lo que más se vende en tu tienda? ¿Complementos para pescar, quizás cañas? Hombre, lo que más se vende siempre es lo más baratito porque es lo que más rotación tiene. Lo que más se vende, te diría que son anzuelos. Pero, yo qué sé, vendemos muchísima seguridad, muchísima, muchísima seguridad para barcos. Vendemos mucha pesca, cada día vendemos más electrónica. Y luego, dependiendo un poquitín en qué tiendas estemos, por ejemplo, en la de Instituto, pues, lo que se vende es ropa. No se vende un anzuelo, cero. Y, por ejemplo, en nuestra tienda de Avilés, pues, se vende mucha ropa de agua, mucha caullería industrial, mucho para barcos profesionales. Y, en esta tienda en la que estamos, pues, se vende mucha pesca deportiva, se vende también seguridad y, yo creo que de electrónica es la tienda que más vende de todas también. ¿En el tema de electrónica, qué encontramos? Pues, puedes encontrar, pues, desde una emisora, un radar, una sonda, una radio baliza, un equipo de música, de todo un poco. Para el tema de los barcos, ¿por qué? ¿Y en seguridad para los barcos a qué nos referimos? Pues, mira, desde Balsa Salvavidas, la radio baliza, que es electrónica y es un elemento de seguridad, los chalecos, la pirotecnia, los extintores, todo lo que necesita un barco y todo lo que la normativa vigente le exige para sus temas de seguridad. Ahora que empezaron las rebajas, ¿aquí tenéis algún tipo de promoción también? La pesca no es un entorno de rebajas, maneja costes pequeñitos y márgenes pequeños y, bueno, a veces tienes alguna liquidación y alguna cosita, pero en pesca y en electrónica y en profesional se basa todo en precios estándares a lo largo del año. Sí es cierto que en la tienda de Náutica, en la que tenemos en la calle Instituto, donde tenemos ropa, ahí sí tenemos rebajas. Andrés, pues muchísimas gracias y un placer haberte conocido y tu tienda. Un placer para nosotros también. Gracias. Y como siempre, para acabar, nos vamos a ir a picar algo. Os voy a llevar a un sitio diferente y muy original porque no es ni una sidrería de las de antes ni un restaurante de los de ahora. Es El Último Chigrero, un bar-restaurante donde lo más normal es combinar la pizza con la sidra. Vamos a conocer a Carlos a ver qué es lo que encontramos en El Último Chigrero. Carlos, le estaba yo diciendo a la gente que venía a conocer un bar-restaurante muy original aquí en La Calzada. ¿Qué tiene tu bar que es diferente al resto? Bueno, es un concepto nuevo. Hemos fusionado lo que es la cocina tradicional con cocina más actual y se llama el eslogan sidra y pizza. Sí, porque la sidra y pizza es una combinación a la que no estamos acostumbrados. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de combinar algo italiano, como es la pizza, con la sidra? Bueno, pues nada, había que desarrollar algo distinto, algo que funcionara, porque estamos en una época muy complicada. Es difícil mover un negocio, hacerlo funcionar, entonces creímos en esa idea. Anteriormente ya teníamos una pizzería en Candás, llevamos muchos años en la hostelería y hemos fusionado el chigre de toda la vida, que es lo que teníamos, con la pizza que anteriormente habíamos trabajado. Además, la pizza no es normal. Explícame un poquito de la pizza aquí, es muy original. A ver, una pizza totalmente artesana, se amasa a mano, se estira a rodillo, muy complicada de trabajar, lleva una cocción lenta, hablamos de más de 30 minutos siempre en el horno a tope, y luego hacemos la pizza por metros, que también eso le da un punto de distinción y también da más trabajo. Hay que estirarla más a más, más complicado. ¿Hasta cuántos metros de pizza podéis ofrecer? Bueno, podemos ofrecer los metros que sean, o sea, se van poniendo metros y metros todo a lo largo. ¿Y la pizza tiene que ser de mismo sabor o se puede ir dividiendo por sabores? Dividimos sabores. Cuando la gente, sobre todo, que no conoce los sabores, no conoce nuestras pizzas, el medio metro lo podemos dividir en dos sabores y así prueba dos sabores. Veo que la combinación de pizza con sidra ha tenido muy buena aceptación aquí en la cazada, porque está llena la sidrería. O sea, Carlos, ¿qué haces? Bueno, al final se trata de eso, de diferenciarte, marcar un poco la diferencia respecto a la competencia y hacer un buen trabajo, ofrecer un buen servicio y trabajar. Además, hacéis envíos a domicilio. Sí, hacemos servicio a domicilio, no cerramos nunca la cocina, desde por la mañana hasta la noche, y estamos abiertos todos los días. ¿Cuál me dirías tú que es la pizza más solicitada aquí en Último Chirrero? Bueno, la más solicitada puede ser la cazurra, que lleva cecina, queso de cabra, tomate natural, pero también está muy bien la especial. Lleva una elaboración previa, hay que trabajar la ternera, son cuatro horas de cocción, de cocinar, y bueno, es algo distinto. ¿Qué te parece si vamos a conocer a la responsable de las pizzas, que es tu madre, ¿no? Sí, es la mamá. Ahí, en la cocina. Es la mamá. Vamos a conocerla. Muy bien. Adeli, vaya cocina, aquí estáis a tope. Vengo de hablar con tu hijo, Carlos. Me dijo que tú me tenías que explicar cómo se hacen las pizzas aquí, tan famosas y tan artesanas. Bueno, cómo se hacen las pizzas, un poquito complicado. Son bastante laboriosas. Sí, ¿no? Sí, aquí trabajamos cuatro personas o cinco, y llevan muchísimo trabajo, mucha elaboración. Hacemos la carne... Es todo muy artesano. Muy artesano. Y luego, bueno, la masa se extiende, se hace la masa a mano, se extiende a rodillo, se hacen las pizzas. Una pizza aquí no se puede venir a comer rápidamente. Aquí necesita un tiempo, pues, de 25 a 30 minutos, como mínimo. Porque, a ver, las comandas cuando entran, las primeras salen rápido, pero luego el resto van saliendo bastante lentamente. Y, bueno, todo muy, muy artesano. Adeli, ¿cuántas pizzas llegas a hacer al día? Pues, ¿cuántas? Pues, muchas. Ciento y pico. Ciento y pico. La gente no lo entiende, porque los fines de semana, por ejemplo, se nos complica mucho. Porque la cocina es pequeña. Los hornos, tanto movimiento, termina bajando la temperatura. Entonces, necesita un tiempo de recuperación. Y, bueno, se complica un poco. Yo entiendo a los clientes que a veces se desesperan, pero que es así. Sí, pero también creo que merece la pena el probarlas. Merece la pena el resultado. También, pero eso también lo tendrán que decir los clientes, no nosotros. Pero, desde luego, que a la gente le está gustando. Pues, Adeli, muchas gracias. Es un placer haberte conocido. Muchas gracias. Pues, Carlos, ya hemos conocido a Adeli en la cocina. Muy maja. Y las pizzas tienen muy buena pinta ahí dentro de la cocina. La verdad que sí. Mucho trabajo, pero al final el resultado es genial. Muy bueno. En cuanto a redes sociales, página web, ¿qué tenéis para que la gente que aún nos conoce pueda venir a visitaros? Bueno, trabajamos mucho en las redes sociales, Facebook, tenemos más de 26.000 seguidores, casi toda gente de Gijón y de aquí de la zona. Y luego tenemos una tienda online, o sea, página web, donde puedes hacer pedidos online, del propio bar, sidraipisa.com. Ya para acabar, la última que tengo yo ahí las ganas de saber. ¿Por qué se llama el último chigrero? Bueno, no es una cosa que viene de mi abuelo. De hecho, el logo es homenaje al abuelo materno, al padre de mi madre. Ah, muy bien. Carlos, brindamos con un culín de sidra y me voy a probar tus pizzas. Venga. Venga. Gracias. Pues por el último chigrero. La verdad que esto de la pizza combinado con la sidra es una idea como que apetece mucho a cualquier hora, ¿no? La pizza estaba buenísima, así que os recomiendo a todos venir hasta aquí, hasta la calzada, en Gijón, para conocer el último chigrero. También os recomiendo haceros cualquier tratamiento de belleza en el Salón Magaluk. Compraros, por ejemplo, un vestido de fiesta en la tienda Ilma Moda y conocer todos los detalles y objetos relacionados con el mar en Repnaval. Después de este día hasta completo, me tengo que ir despidiendo ya. Espero que os haya gustado acompañarme un día más. Ya sabéis que están todos nuestros programas de Como te lo cuento en la web de masquetele.es y en nuestro Facebook de Masquetele. Ahí podéis encontrar todos los programas a la carta. Volvemos mañana a la misma hora. Gracias por acompañarme. Hasta mañana.